Lo que viene a ser esta iniciativa es a complementar la imagen visual que van a tener las personas que fuman y que no fuman para darle la certidumbre de que el lugar donde están no debe de consumirse este producto y que puedan exigirle al dueño, a las personas responsables que si se está violentando la normatividad hay una señalización clara para que se prohíba o no se permita. ¡Gracias!